Descubre lo que Encarnación de Díaz tiene para ti. Disfruta del tradicional pan dulce en Pan Tejeda, de la arquitectura del Centro Histórico y del emblemático Panteón del Señor de la Misericordia. Regocíjate en alguno de sus balnearios y asómbrate con las leyendas del Museo de las Ánimas. Conoce Encarnación de Díaz. Sé parte de uno de los bachilleratos más importantes de nuestra región. Contamos con dos carreras técnicas. Técnico en Ofimática y Técnico Agropecuario en la modalidad escolarizada. Y en la modalidad autoplaneada para adultos, Técnico Agropecuario. ¡Inscríbete ya! Tienes hasta el 13 de agosto para registrarte. Resolveremos tus dudas al 475-108-9355 por WhatsApp de lunes a viernes. O consulta nuestro Facebook de Servicios Escolares, Cebeta 229. ¡Somos Lobos! CEMO, Centro de Especialidades Médico-Dontológicas. Gracias a tu preferencia, cumplimos 5 años ofreciéndote atención especializada en Medicina y Odontología. Apoyándote con tu salud y tu economía. Somos el único concepto de Especialidad Médica en Encarnación de Díaz. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo. Certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Subespecialidad Urología Universidad de Monterrey. Adiestramiento en Cirugía Robótica y Urología Funcional, Bilbao, España. Te atendemos en Hidalgo, número 115, Zona Centro. Haz tu cita al 953-6841 o al celular 449-911-9462. CEMO, 5 años a tu servicio. Doctora Loreleili Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. Atención en bebés, niños, adolescentes y adultos, así como pacientes con capacidades diferentes. Contamos con especialistas en periodoncia, problemas de encías, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar. Estamos ubicados en la calle Isabela Católica 112A, Colonia Centro. Citas al teléfono 953-6657. Doctora Loreleili Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. En el tradicional barrio de San Pablo, se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez Capillas Gutiérrez Capillas Gutiérrez Capillas Gutiérrez Capillas Gutiérrez Capillas Gutiérrez Lux, Laboratorio Clínico e Imagen Diagnóstica Te ofrecemos análisis clínicos, estudios de laboratorio, ultrasonidos y radiografías. Pregunta por nuestros servicios gratuitos y pruebas COVID. Capillas Gutiérrez Visítanos en Encarnación de Díaz en la calle Anguiano 213B en Barrio Alto, a una cuadra del Centro de Salud o llama al 475-688-0757. En Bajío de San José estamos en la calle Miguel Hidalgo 115, Colombia Centro, teléfono 475-103-7684. Lux, Laboratorio Clínico e Imagen Diagnóstica. Doctor Ramón Pérez Ramírez Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrino-laringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Especialista en el manejo médico quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, es decir, tabique nasal desviado, cornetes y sinusitis, orofaringe y nasofaringe, incluyendo las amígdalas y adenoides, laringe y patología inflamatoria, infecciosa y tumoral de cabeza y cuello, con gabinete para estudios de audición y adaptación de auxiliares auditivos. Te ofrece además cirugía estética facial, incluyendo nariz, orejas, mentón, reducción de papada y retiro de bolsas de pichat, manejo de lunares y verrugas con equipo de radiofrecuencia y aplicación de toxina butolínica en líneas de expresión y arrugas. A sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos 162, Zona Centro y en Aguascalientes, José María Chávez 1412, Fraccionamiento Jardines de la Asunción, citas a los teléfonos 475-953-1872. En Aguascalientes, 915-4140 y Urgencias al Celular, 3313-4159-27. Dr. Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. Sabemos el poder que tiene una sonrisa. Estamos comprometidos a cuidar tu sonrisa. Clínica Dental Care. Conoce la odontología sin dolor. Nuestros especialistas pondrán a tu servicio todos sus conocimientos, utilizando los mejores materiales y lo último en tecnología. Para nosotros, lo más importante es tu bienestar y por eso te ofrecemos un servicio integral. Todas las especialidades dentales en un solo lugar. Contamos con especialistas en ortodoncia y ortopedia maxilar, odontopediatra, periodoncia, implantes, estética dental, diseño de sonrisa, endodoncia, cirugía maxilar, tratamientos estéticos como bichetomía, lipodepapada, aumento de labios, botox y más. También contamos con radiografía panorámica, lateral de cráneo y estudios de ortodoncia completos para todo público. Ven y conócenos. Estamos ubicados en General Hermenegildo Galeana, número 7, planta alta, colonia Altadista. Te atendemos en los teléfonos 475-953-6849 y al 475-958-3365. Clínica Dental Care. ¿Eres mayor de 18 años y quieres terminar tu bachillerato pero tus ocupaciones no te lo permiten? Estudia en el Cebeta 229 la modalidad mixta. En esta modalidad asistirás al plantel solo los sábados y el resto de los días trabajarás en línea. Con esta alternativa que combina los beneficios del sistema escolarizado, sesiones presenciales y asesorías personalizadas. Con la modalidad en línea podrás dedicar tiempo a tus ocupaciones personales y a tu trabajo. Por si esto fuera poco, al terminar tus estudios obtendrás tu certificado de bachillerato y además un título que te avala como técnico agropecuario. Pide informes al número 475-108-9355 o en la página de Facebook Servicios Escolares Cebeta 229. También puedes asistir al plantel el día 25 de junio o el 13 de agosto. Estamos ubicados en Sinaloa número 103, Colonia México. Más de 30 años nos respaldan. ¡Te esperamos! ¿Tienes un motivo muy importante que festejar durante el mes de junio, así como a papá, pero no tienes el lugar indicado? Pues Terraza Concordia te está obsequiando un 24 de cerveza corona al hacer su reservación. Así que no pierdas tiempo y Terraza Concordia, el lugar ideal para tu fiesta, te regala cervezas coronas. Más de 30 años nos respaldan. Más de 30 años nos respaldan. Más de 30 años nos respaldan. ¡Gracias por ver el video! 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 El pasado lunes en la sesión permanente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco, se determinó que para Encarnación de Díaz se establecerían dos ajustes para los miembros del próximo ayuntamiento. Esto se debe al dictamen en materia de equidad de género. En esta revisión que hicimos al municipio de Encarnación de Díaz, efectivamente se requieren dos ajustes, los cuales corresponden el primero al Partido Político Futuro, en donde ingresa una mujer, Fanny Rocío Navarro Romo, y el segundo corresponde a la planilla del Partido Revolucionario Institucional, en donde se ingresa Margarita Paredes Romo. Por lo tanto, el representante del Partido Acción Nacional se queda en los términos originales con Leobardo Romo Cornejo. Conformando a los miembros de la próxima Administración Municipal, encabezado por Gilberto Palomar González como alcalde, así como Alicia Olvera de Caso, Lanzelot Ramírez, María Evelia Guzmán, Juan Rodríguez Ángel, María del Carmen Guzmán, Heriberto Hernández, Laura Elena de la Garza y Luis Guillermo Rubio como regidores de la bancada de Morena, seguido de Jesús Villalobos y Lourdes Ortiz por el Partido Movimiento Ciudadano. Asimismo, por parte del Partido Futuro, Fanny Rocío Navarro y del Partido Revolucionario Institucional, Margarita Paredes, serán quienes asumen las respectivas regidurías para la Administración 2021-2024, mientras que el Partido Acción Nacional se mantiene el término original con Leobardo Romo Cornejo. Se puede decir que es algo inédito en esta ocasión aquí en Encarnación de Díaz por la manera en que se dio, que tuvieron que hacer algunas modificaciones, sobre todo con los regidores que no resultaron favorecidos con el voto, pero algunos regidores, candidatos a presente municipal, pues no van a poder estar como regidores dentro del Ayuntamiento 2021-2024. Pero bueno, ya se conformó, ya ustedes vieron cómo quedó la conformación del Ayuntamiento. Ya una vez que está conformado, pues ya posteriormente, conforme pase este tiempo, pues nos iremos dando cuenta de cómo queda conformada en sí la Administración 2021-2024. Pues es interesante todo este asunto, que nos debe interesar a todos como mexicanos, como encarnacionenses, ya que pues son las autoridades que van a estar al frente del Ayuntamiento, teniendo en cuenta que todos los que entran al Ayuntamiento, tanto regidores que no obtuvieron el voto para ser presidentes, pues también son autoridad, así que pues tienen gran responsabilidad, sobre todo las personas que van a estar representando dentro del Ayuntamiento, como son los diferentes partidos políticos. Pues ahora sí, recibimos aquí de este lado al buen Sergio, que viene a acompañarnos de Asador, de... Ay, se me fue. La Villa Asador. La Villa Asador. Ay, disculpe, ¿verdad? La Villa Asador. Pues, Sergio, es un gusto que estés aquí con nosotros. Ya has estado en otras ocasiones, estuvimos allá en tu restaurante, y ahora vienes a prepararnos algo muy interesante aquí en el estudio. Pues, platícanos, Sergio, de qué se va a tratar esto. Sí, así es, Neune. Es parte de la coctelería que tenemos en lo que es la Villa Asador. Y, pues, me va a tocar que me ayudes a preparar una bebida. Ah, pues mírame, yo encantado, ¿eh? Como sea bebida y comida, adelante. Pues sí, si quieres iniciar para... Ahora tú eres el chef, tú eres el que manda. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿me ayudas de este lado? Claro que sí. Vamos a preparar lo que es un Cosmopolitan. El Cosmopolitan lleva hielo, ya con el hielo previamente en el shaker. Ponemos dos onzas de vodka. Perfecto. Estas bebidas normalmente son muy elaboradas. Bueno, tienen realmente su chiste, por así decirlo. Y aquí hay que equilibrar los sabores. Es decir, normalmente debes de basar las bebidas para que queden bien equilibradas. No queden ni fuertes ni nada. Por eso es que utilizamos este que se llama Jack Jigger. Y esta es una medida de una onza. Una onza son 30 mililitros. Entonces, prácticamente este trago va a llevar 90 mililitros de licor. Que es licor de naranja. Tenemos también lo que es licor de vodka. Oso negro. Y le vamos a poner también lo que es una onza de limón. Tú ya como buen chef y que manejas esto muy bien, pues ya le tienes un tanteo. Y es donde se da el sabor de las bebidas que tienen la misma cantidad aproximadamente. Así es. El punto es que si un cliente o un comensal está pidiendo una bebida y a la siguiente vez pide otra, todas las bebidas tengan estándar. No salgan más cargadas, no salgan más. Igual te puedes apoyar con este. ¿Me ayudas? Sí, a ver. Hay que poner tres onzas de jugo de arándano. Tres onzas. A ver si no la riego. Bueno, ya vi hasta dónde. Es una, dos, tres onzas dijiste, ¿verdad? Así es. Lo bueno que ahí tiene la medida. Y ahora sí, tapamos el shaker. Y adelante. Le muevo. Sí, la forma de tomar el shaker es presionando hacia abajo con este. La parte de abajo y se mezcla. Bueno, pues, para ir a conseguir un buen trabajo, ¿verdad? Pero tiene que mover uno, dice. El estilo es lo que cuenta. Bueno, ya conforme la experiencia, ¿verdad, Sergio? ¿Cuántos años tienes tú manejando todo este asunto? Bueno, realmente la hotelería me he dedicado por más de ocho años. Tú me dices. En diferentes áreas. Listo. Vale. Y esa sale sobre una copa martini. Entonces, la idea es... Cada copa tiene su nombre. Sí, así es. Esta es una copa martini. Ya que principalmente la bebida clásica del martini es la que le da el nombre. Perfecto. Entonces, como lo que es el cosmopolitan es una bebida seca. Una bebida seca son todas aquellas que son mixeadas, que no llevan hielo en el vaso. Ah, ok. Y pues la vaciamos. Todo el contenido. Igual hasta a lo mejor el vaciarlo tiene su chiste. Así es. Ya nada más colocamos la garnitura, que sería la decoración del vaso. Hazme el honor. Y este va, me imagino que aquí. Así es. Pero nada más va sobre arriba. Va sobrepuesta. Así es. Y así. Normalmente, ¿estas bebidas te las piden el tipo... ¿Hay algún tipo de personas que te las piden? Sí, fíjate, el cosmopolitan es muy dado a que las chicas lo pidan. Entonces, es una bebida bastante ligera, bastante rica, muy cítrica. Y pues los jueves, que son los jueves de glamour ahí en la villa, es una de las que más piden las chicas. ¿Qué otra bebida es de las más pedidas en la villa Sador? Fíjate que estamos implementando ahorita un café flameado, que puede ser con whisky, puede ser con tequila, o puede ser con brandy. Bueno, dependiendo del licor que le pongas, va a variar el sabor, también va a variar el nombre. Por ejemplo, el que lleva whisky es un café irlandés. El que lleva tequila es un café azteca. Y el que lleva lo que es el brandy es un café español. ¿Nos vas a preparar ahorita alguno de ellos? Sí, claro que sí. Nada más si alguien tiene un encendedor, que fue lo que... Ah, ahorita, a ver, fíjate que aquí todos deportistas, todos sanos. Ahorita, a ver si conseguimos uno. Bueno, pues aquí está la primera bebida que tenemos. Así es. Y, pues platícanos también el horario que tienen en la villa Sador. Sí, en la villa Sador estamos todos los días, toda la semana, de martes a lo que es sábado, de una de la tarde a las diez de la noche, con el servicio. Los domingos estamos abriendo para desayunos, entonces, hacemos lo que es el brunch, alargamos el horario de desayuno, y nos vamos hasta la una de la tarde con desayunos, y a partir de la una de la tarde hasta las diez de la noche. Sergio, si alguna empresa, por ejemplo, tuviera alguna reunión, algún evento muy especial, ¿tienen algunos descuentos para ellos? ¿Algunos precios especiales, pues? Claro que sí, manejamos paquetes, de hecho, tenemos la infraestructura para darle servicio a todo ese tipo de eventos, de hecho, hace poco hicimos unos eventos privados para desayuno, y sí, estamos implementando varios paquetes. De hecho, ahorita viene una promoción bastante buena, se llama Amor de Verano, es un paquete, el cual consiste en una comida de tres tiempos, esta comida de tres tiempos va a postre, plato fuerte y lo que es, perdón, entrada, plato fuerte y postre. Y este se les decora la mesa, la decoración de la mesa va por parte de cortesía del restaurante, es un menú selecto, y este menú va a estar disponible en promoción todo lo que es el verano. ¿Cuáles son los tiempos en que te pueden apartar, por ejemplo, para un evento especial? Por ejemplo, yo voy a cumplir años, ya los cumplí, pero te digo, oye, necesito una mesa muy especial, todo eso, ¿con cuánto tiempo de anticipación lo puedo hacer? La idea es, Neune, que pueda ser al menos con un día de anticipación, si es que hubiera algún requerimiento especial, si no hubiese requerimientos para la decoración de la mesa y todo, pues obviamente con un par de horas nada más. Perfecto. Pero sí estamos recibiendo reservaciones, de hecho, para el Día del Padre, ya también pueden hacer sus reservaciones, que ya hay varias, entonces, para que no se queden sin lugar. Perfecto, pues adelante, Sergio, con la siguiente velidad. ¿Nos dices el nombre? Sí, este es un café flameado, y como lo vamos a hacer con whisky, va a llevar el nombre, es un café, un café irlandés. Perfecto. Utilizamos lo que es el alcohol sólido, el alcohol sólido es para calentar las vinagreras. A ver, vos, nosotros atentos, porque nada más con que lleve nombre de café ya se me antojó. No, y fíjate que este café está muy padre, es un café de olla clásico, entonces no es café procesado, es un café bastante rico. Aquí el proceso es calentar las vinagreras, ¿para qué? Para hacer que todo lo que es el licor, o el alcohol más bien de los licores, se evapore. Ok. Y de esa manera se tiene un control mayor de... Una vez que ya calientas las vinagreras, ¿cuál es el proceso? Ya que se calentaron las vinagreras, hay que colocar lo que es el anís, licor de anís, que es bastante aromático. Y con el licor de anís, se empieza a colocar también lo que es el whisky. Ah, ok. Para hacer espacio un poquito. Obviamente también necesitamos calentar lo que es la copa, la copa la vamos a escarchar. ¿Esa copa no tiene algún nombre especial? Sí, es una copa coñaquera. Ah, ok. Normalmente todos los tragos que van a base de coñac se elaboran en esta. Pero ese es un vidrio especial, me imagino, ¿no? Sí, es cristal templado, de hecho. Lo puedes calentar. Sí, así es. La idea de ahorita es caramelizar la azúcar, como este café no lleva azúcar añadida. Excelente. Se acompaña únicamente con esta. De hecho, se empieza a percibir el olor. Sí. Ya que caramelizamos la azúcar, la copa queda un tanto caliente. Y seguimos con la vinagrera. Perfecto. Lo idóneo es vaciarle el café. Recién hecho, ¿eh? Recién hecho. Supe que te gusta el café, Núñez. Bueno, pues ahorita a ver si... No, a ver si ya lo vamos a probar, pues para darle el toque. Y, pues, platican, Sergio, si el horario de la Villa Sador es de lunes a domingo, o tienes algún día... Los martes estamos fuera. Perfecto. Entonces, por ese lado, pues sí, ahí se los vamos a quedar a deber. Es la Bucana, ¿verdad? Así es. Puedes utilizar cualquier tipo de whisky. Aquí creo que es muy popular y un chorrito de anís. Al final parece que es mucho licor, pero la verdad es que es poco, porque lo que vamos a hacer con este proceso es eliminar todo lo que es el alcohol. Ah, ya, ya. Al final, ¿qué es lo que hacemos? Es un proceso de desalcoholización o de desetanolizado. Mediante este proceso, todo lo que es lo fuerte, lo que cala en la garganta, se elimina. Y solo quedan los contenidos esenciales de la bebida, que serían en el caso del whisky la malta, y en el caso del licor de anís, todos los componentes. En este caso, para personas que no toleran el alcohol, pues se lo pueden tomar. Así es, de hecho, este pueden tomarlo niños y todo, ¿eh? Ah, mira. Y la verdad es que ahí en el restaurante les hacemos tipo un show bastante entretenido para toda la familia. Sí. Entonces, ¿y esto lo haces en presencia de los comensales? Sí, así es, se los hacemos ahí en su mesa. De hecho, es parte de la sorpresa que le tenemos a los clientes, en lo que son las, el paquete de amor de verano. Ajá. Entonces, ya que hemos hecho todo lo que es el proceso de quitarle el alcohol, se vacía el vaso, y de hecho, si te fijas, continúa encendido. Continúa con flama. Así es. Los olores son algo imprescindible. Está totalmente. Coronamos con lo que es. Se le llama coronar el toque final. Así es, la parte de arriba o la decoración que lleva el trago, se le llama garnitura y es con la que se corona un trago. Este es un trago caliente. Puede ser frío, pero lo recomendable es que sea caliente. Y más ahorita con el clima como está. Perfecto, bueno pues, ya es el toque final Sergio. Sí, ya nada más le ponemos la cuchara. Acá está, mira. Y se acompaña de helado de vainilla. Válgame esa combinación, sí que me llamó más la atención. Y listo, un café flameado. Perfecto. Y ese se puede tomar de inmediato. Sí, así es. Perfecto. A ver, hazmelo. A ver, pues, muchísimo. Cuidado que está caliente, eh. ¿Cuál es lo correcto de agarrar estas copas? En el caso de las coñaqueras, puedes meter la mano en la parte de abajo. En el caso de las copas más largas como estas, lo idóneo es siempre tomarlas del tallo o de la caña. No, no, digo, sí. Está, lo tienen que probar. Yo insisto, todo lo que prueban, pues Sergio, muchísimas gracias. Está muy delicioso, eh. El café le da toque, no, no, exquisito. Ahorita se lo va a probar Luis, para que también sepa del sabor. Muchísimas gracias. Y ya sabes, cuando tengas algo así que enseñarnos, aquí está, Canal 10 disponible para ti. Muchísimas gracias, Neune. Gracias, y los esperamos en la Villa Sodor, el lugar donde tienes que estar. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos a un corte comercial porque tenemos mucha información y yo me tengo que acabar esto también. Regresamos. Descubre lo que Encarnación de Díaz tiene para ti. Disfruta del tradicional pan dulce en Pan Tejeda, de la arquitectura del Centro Histórico y del emblemático Panteón del Señor de la Misericordia. Regocíjate en alguno de sus balnearios y asómbrate con las leyendas del Museo de las Ánimas. Conoce Encarnación de Díaz. Sé parte de uno de los bachilleratos más importantes de nuestra región. Contamos con dos carreras técnicas. Técnico en ofimática y técnico agropecuario en la modalidad escolarizada. Y en la modalidad autoplaneada para adultos, técnico agropecuario. ¡Inscríbete ya! Tienes hasta el 13 de agosto para registrarte. Resolveremos tus dudas al 475-108-9355 por WhatsApp de lunes a viernes. O consulta nuestro Facebook de Servicios Escolares, Cebeta 229. ¡Somos Lobos! CEMO, Centro de Especialidades Médico-Dontológicas. Gracias a tu preferencia, cumplimos cinco años ofreciéndote atención especializada en medicina y odontología. Apoyándote con tu salud y tu economía. Somos el único concepto de especialidad médica en Encarnación de Díaz. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo. Certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Subespecialidad, Urología Universidad de Monterrey. Adiestramiento en cirugía robótica y urología funcional, Bilbao, España. Te atendemos en Hidalgo, número 115, Zona Centro. Haz tu cita al 953-6841 o al celular 449-911-9462. CEMO. Cinco años a tu servicio. Doctora Loreleili Sález Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. Atención en bebés, niños, adolescentes y adultos, así como pacientes con capacidades diferentes. Contamos con especialistas en periodoncia, problemas de encías, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar. Estamos ubicados en la calle Isabela Católica 112A, Colonia Centro. Citas al teléfono 953-6657. Doctora Loreleili Sález Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. En el tradicional barrio de San Pablo, se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez LUCS Laboratorio Clínico e Imagen Diagnóstica Te ofrecemos análisis clínicos, estudios de laboratorio, ultrasonidos y radiografías. Pregunta por nuestros servicios gratuitos y pruebas COVID. Visítanos en Encarnación de Díaz, en la calle Anguiano 213B, en Barrio Alto, a una cuadra del Centro de Salud, o llama al 475-688-0757. En Bajío de San José, estamos en la calle Miguel Hidalgo 115, Colonia Centro. Teléfono 475-103-7684 LUCS Laboratorio Clínico e Imagen Diagnóstica Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrino-laringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Especialista en el manejo médico quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales, es decir, tabique nasal desviado, cornetes y sinusitis. Orofaringe y nasofaringe, incluyendo las amígdalas y adenoides, laringe y patología inflamatoria, infecciosa y tumoral de cabeza y cuello, con gabinete para estudios de audición y adaptación de auxiliares auditivos. Te ofrece además cirugía estética facial, incluyendo nariz, orejas, mentón, reducción de papada y retiro de bolsas de pichat, manejo de lunares y verrugas con equipo de radiofrecuencia y aplicación de toxina butolínica en líneas de expresión y arrugas. A sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos 162, Zona Centro, y en Aguascalientes, José María Chávez 1412, Fraccionamiento Jardines de la Asunción, citas a los teléfonos 475-953-1872, en Aguascalientes 915-4140 y urgencias al celular 3313-4159-27. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrino-laringólogo. Sabemos el poder que tiene una sonrisa. Estamos comprometidos a cuidar tu sonrisa. Clínica Dental Care. Conoce la odontología sin dolor. Nuestros especialistas pondrán a tu servicio todos sus conocimientos, utilizando los mejores materiales y lo último en tecnología. Para nosotros, lo más importante es tu bienestar y por eso te ofrecemos un servicio integral. Todas las especialidades dentales en un solo lugar. Contamos con especialistas en ortodoncia y ortopedia maxilar, odontopediatra, periodoncia, implantes, estética dental, diseño de sonrisa, endodoncia, cirugía maxilar, tratamientos estéticos como bichetomía, lipodepapada, aumento de labios, botox y más. También contamos con radiografía panorámica, lateral de cráneo y estudios de ortodoncia completos para todo público. Ven y conócenos. Estamos ubicados en General Hermenegildo Galeana, número 7, Planta Alta Colonia Altadista. Te atendemos en los teléfonos 475-953-6849 y al 475-958-3365. Clínica Dental Care. Eres mayor de 18 años y quieres terminar tu bachillerato pero tus ocupaciones no te lo permiten, estudia en el Cebeta 229 la modalidad mixta. En esta modalidad asistirás al plantel solo los sábados y el resto de los días trabajarás en línea. Con esta alternativa que combina los beneficios del sistema escolarizado, sesiones presenciales y asesorías personalizadas. Con la modalidad en línea podrás dedicar tiempo a tus ocupaciones personales y a tu trabajo. Por si esto fuera poco, al terminar tus estudios obtendrás tu certificado de bachillerato y además un título que te avala como técnico agropecuario. Pide informes al número 475-108-9355 o en la página de Facebook Servicios Escolares Cebeta 229. También puedes asistir al plantel el día 25 de junio o el 13 de agosto. Estamos ubicados en Sinaloa, número 103, Colonia, México. Más de 30 años nos respaldan. ¡Te esperamos! ¿Tienes un motivo muy importante que festejar durante el mes de junio, así como a papá, pero no tienes el lugar indicado? Pues Terraza Concordia te está obsequiando un 24 de cerveza corona al hacer su reservación. Así que no pierdas tiempo y Terraza Concordia, el lugar ideal para tu fiesta, te regala cervezas coronas. Estamos de regreso en mi tierra bendita y estamos totalmente en vivo recibiendo sus saludos. Recuerden que estamos en el 953-2250, nuestra línea de WhatsApp, 475-958-2943, así como lo han hecho Chuy Hernández Huerta. Saludos para el equipo de Diez TV, principalmente a los que son padres de familia y felicitaciones para los papás de los sauces Jalisco. También tenemos un saludo muy especial de parte del padre Jesús, para Jesús Prieto, de parte de sus hijas Sandra, Pati y Juliana. Y también una felicitación muy especial para nuestro amigo Robelo, que el día de hoy es su cumpleaños. Y de este lado, también queremos mandarle una felicitación muy especial al esposo de la señora Juana Martínez y a sus hijos por el día del padre, así como a todos los papás de encarnación de Diez que el día de mañana estarán muy bien festejados. Y bueno, usted ya lo sabe, a nosotros nos da mucho gusto poder compartir con ustedes varias historias con el fin de que podamos apoyar a la gente que más lo necesita. En esta ocasión, me da mucho gusto compartir este espacio con el señor Francisco y con su hijo Pablito, que el día de hoy vienen a pedirle su apoyo para poder solventar los gastos de Pablito, precisamente, porque está padeciendo un problema del que vamos a platicar un poquito más adelante. Primero, pues, señor Francisco, agradecerle que nos acompañe esta tarde y pues también a Pablito que nos acompaña esta ocasión. Pues, pues, me gustaría que nos platicaran un poco sobre lo que está padeciendo en este momento su hijo. ¿Igual el micro? Ajá. Sí, pues, venemos aquí a darles una molestia para, pues, está perdiendo la vista. Ajá. Ocupa, ocupa trasplante de córneas para, pues, para poder, para que se recupere. Y, pues, venemos aquí a un poco de molestarlos a ver, pues, ya nos han estado ayudando, pero, de todos modos, pues, yo pienso que se va a ocupar poquita más ayuda y les agradezco mucho si se ocupa más ayuda, pues, que nos ayuden, por favor. Y no, pues, no sé qué más, qué más decirles, ¿verdad? Bueno, señor Francisco, bueno, primero decirle, esto no es ninguna molestia, esto lo hacemos con mucho cariño y con el fin de que la gente de Encarnación de Díaz y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales puedan apoyar de una cierta, de cierta forma u otra esta, pues, esta noble causa. Gracias, señor Francisco, platicábamos previamente, señor Francisco, que su hijo padece este problema hace poquito. ¿Cómo fue que se presentó esta molestia que, pues, le ha llevado tratamiento, le ha llevado, pues, varios estudios que, pues, tienen que, ahora sí, como lo decimos, a fin de cuentas, pues, llevarlo a cirugía? Pues... Nada más un poquito más arriba, ahí está. Ya, ya me dio recién. No pasa nada, señor Eche. Pues, este, sí estaba un poco mal de su vista, pero como se le estaba dando tratamiento, pero de un día, de repente, de un día para otro, empezó que veía borroso, veía borroso, veía borroso, y, pues, ya, no más, vio borroso, ya, de un, de un ojito, pues, ya no, ya no ve nada. Ajá. Y se llevó a, lo llevamos a que lo checaran y, y en ese, en ese momento nos dijeron que ocupaba trasplante de, de córnea, pero nada más de un ojo. Ok. En este caso, me comenta que no es solamente para un ojo que ocupa la cirugía, para ambos ojos, ¿correcto? Sí. Y, y de cuánto está, y más que nada, cuánto se ocuparía con el fin de poderle apoyar a solventar los gastos de operación. Pues, acá, donde lo llevé, últimamente, donde lo llevé el otro día, me parece, me parece que sale a 26 mil cada uno. Ajá. Eso contando nada más la cuestión del trasplante, pero también hay que, pues, por supuesto, el tema de la, de la operación, del tratamiento, del seguimiento que tiene que darse, pues, para que recupere al 100% su vista, ¿correcto? Correcto, porque hace cuenta, te comentaba que el, el miércoles, el miércoles lo ocupo, lo ocupo llevar para, para que me le hagan unos análisis de, yo pienso que es en general, porque me dicen que es de corazón, de orin, y de, de, de sangre. Ajá. Y eso sí, me dijeron ahí que sale en el 1160, pero no estoy seguro si es 1160 por todo lo que le van a hacer, o es cada uno. Ok. Muy bien, a ver, yo quiero que, me gustaría que fuera el mismo Pablito que nos hablara, porque alguien me comentó que es muy conocido, precisamente porque es, pues, le gusta hablar a la radio. Bueno, pero a ver, Pablito, queremos conocer tu voz, platicarnos un poco sobre ti, tú, este es tu momento. Álale, mijo, pues, dile, pues, aquí estás. Manda un saludo si quieres, podemos empezar con eso. Un saludo pa' Pitufo Izquivel, pa' El Charro Esqueda, pa' Tunisqueda, pa' todos sus amigos que me están ayudando, y, pues, pa' todas las personas que me ayuden, y a todas las personas que me ayudaron, pues, gracias. Ok, precisamente lo que decíamos, Pitufo Izquivel, precisamente, ha sido parte fundamental para apoyarlos en todos los gastos que lleva hasta el momento Pablito. De alguna forma, ¿cómo podemos apoyarle, don Francisco, pues, para seguir aportando, pues, para seguir ahorrando en esa cirugía que tanto necesita Pablito, o bien si tienen que dirigirse con Pitufo Izquivel? Pues, yo pienso que sí, pues, si él nos sigue echando la mano por ese lado, pues, ahí estaría bien con él. Lo poquito que nos ayuda a la gente, pues, él ha estado al frente, Pitufo Izquivel. Ok, nada más podría, en este caso me comentaba, don Francisco, que el único medio en este caso sería directo con Pitufo Izquivel, ¿correcto? ¿Tiene algún número de contacto a la mano de él, o si en redes sociales, no sé? Sí, yo tengo un número de contacto con él. Ajá, ¿tienes un número para que pudiéramos darlo al aire y pudiéramos, pues, contactar a Pitufo Izquivel directamente, pues, para poderlo apoyar? O igual, si no, si lo podemos comunicar más adelante en el transcurso del programa, pues, para darlo a conocer a la gente que nos está siguiendo en este momento. Antes de culminar con esta breve charla, don Francisco, me gustaría que usted, como lo hizo Pablito también, que envíe un mensaje especial a la gente que los han apoyado a lo largo de este proceso, que aunque ha sido un tanto corto, ha sido también, pues, muy pesado para ustedes. Pero me gustaría que usted le mande un mensaje especial a la gente para que los sigan apoyando y, pues, que también podamos aportar de una forma u otra, pues, para poder brindarle a Pablito esa atención que merece. Sí, pues, sí, se merecen un gran saludo para todos. Es el... Charro Esquivel, que hace poquito por ahí le hicieron una rifa a Pablito, pues, entre toda la gente y, pues, les agradezco mucho. Charro Esquivel, Luis Rodríguez, Tony Esqueda, al grupo de mi chonita, al grupo de mi hermosa chonita, y, pues, a toda la gente que nos ha estado ayudando y, pues, no sé qué más decirles porque, pues... Muy bien. No, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y, pues, gracias a... Ahora sí, como dijo una señora que habla en radio, gracias por mi hermosa chonita. Y, bueno, también aclarar que nos comentaba aquí en su momento Pablito, tiene la gorra puesta precisamente para evitar que el contacto directo que tiene con la luz no le moleste, porque, a fin de cuentas, como tiene muy lastimadas sus córneas, esto afecta directamente la luz que le llega y, pues, por eso, como ustedes están notando en la entrevista, Pablito tiene un poquito abajo la gorra, pues, a modo de que no le pegue directamente la luz que tenemos aquí en el set, con el fin de, pues, que esté más cómodo y, pues, pueda platicar con nosotros un poquito, aunque está un poco nervioso, ¿verdad? Pero yo sé que está muy feliz porque usted y toda la gente que nos está siguiendo en redes sociales, pues, estará con el fin de apoyarle a este pequeño que busca de su apoyo con el fin de poder ver nuevamente. Pablito, ¿algún mensaje especial quisieras mandarle a la gente de la chona que nos está viendo? Un saludo para toda la gente de la chona que me está apoyando y gracias. Excelente. Bueno, en el transcurso del programa estaremos compartiendo el contacto de Pitufo Esquivel, que también ha sido parte fundamental para este apoyo que estamos brindándole a Don Francisco y a Pablito, pues, con el fin de que pueda poder solventar los gastos que se vienen más adelante. Don Francisco, Pablito, gracias por habernos acompañado y, bueno, saben que con toda la buena actitud aquí los vamos a tener próximamente con buenas noticias. No, pues, muchas gracias a ustedes y ver si muy pronto venemos otra vez para hacer otra entrevista, si Dios... Excelente. El espacio está abierto, eso ténganlo por seguro. Y, pues, muchas gracias y vamos a volver a hacer otra entrevista y ahora que lleve a Pablito miércoles, no les digo, pero sí voy a venir para darles aviso a ver qué es lo que nos dijeron. Perfecto, excelente. Ahora vámonos rápidamente con el segmento de El Sabor de Mi Pueblo, que Lore López, ni más ni menos, se fue a disfrutar de las casuelitas. El gallo, ¿qué le parece si vamos a ver la información? ¡Suscríbete al canal! Hola, mi tierra bendita, hoy me encuentro en Casuelitas, el gallo, y me encuentro con Marisol. Marisol, primero que nada, quiero agradecerte por el espacio y quiero que me platiques cómo surge la idea de poner este negocio. Bueno, tras la pandemia yo me quedé sin trabajo y teníamos ya la idea de poner algún negocio, pero no sabíamos qué. Ahorita, por el momento, se trata mucho de rescatar los maíces criollos de aquí de México, entonces planeamos hacer un negocio donde involucra tortillas de maíz de colores criollo. Y empezamos con Casuelitas, el gallo, donde principalmente se venden tacos y quesadillas, y también tenemos un amplio menú donde tenemos diferentes desayunos, como huevos, omelette, chilaquiles y guafo. ¿Por qué el nombre del gallo, Casuelitas, el gallo? Bueno, teníamos originalmente un proyecto más grande, pero por la pandemia decidimos abrir algo más pequeño y más accesible para todos. Y el otro proyecto era del logo Un Gallo y se llama Tiza. Entonces quisimos seguir con esa, sí, con el mismo logo, pero con diferentes nombres para al momento de abrir el otro que la gente nos identificara con el gallo. Perfecto, qué interesante, Marisol. Yo quiero saber ya cuánto tiempo tiene el negocio. Ya tenemos siete meses que abrimos. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente de Encarnación de Díaz? La verdad muy buena, les gusta mucho. También tenemos el huitlacoche, que es algo que no es muy común aquí en La Chona. Les gusta mucho el huitlacoche y las tortillas de color. Al principio muchos no se animaban a probarlas, pero ahora siempre llegan pidiéndolas. Es que es algo súper novedoso y que no se ve aquí en el pueblo. ¿Y cuál es la especialidad que tú digas es lo que más se me vende? Son las quesadillas, las quesadillas de maíz azul criollo, que son las que más gustan. Y yo se las recomiendo de huitlacoche o de rajas ahumadas. Ok, perfecto. Ahorita que estamos hablando de los guisados, ¿me los puedes mencionar, por favor? Sí, claro que sí. Tenemos charrón prensado en salsa roja, carne con chile rojo, papas a la mexicana, rajas ahumadas, frijoles y huitlacoche. ¡Guau, qué rico! Marisol, yo también te quiero que me digas en qué horarios te podemos encontrar y qué días, por favor. Bueno, nada más descansamos los martes por la mañana y nuestro horario es de nueve de la mañana a doce y media. Puede que se acabe un poco antes o un poco después, pero es más o menos por esa hora. ¿Y dónde estamos ubicados? Para que la gente de Encarnación de Díaz, que tenga esta tentación de probar estas tortillas, porque yo no las había escuchado sinceramente, pues venga aquí y las pruebe. Bueno, estamos ubicados en Hidalgo 163, Colonia Barrio del Rosario. Está antes de pasar el puente, antes de la primera farmacia de Guadalajara. ¡Suscríbete al canal! Esto fue todo por el día de hoy, mi tierra bendita. Los invito a que vengan y consuman los productos que ofrece Cazolitas El Gallo. Está riquísimo todo lo que ofrecen. Soy Lorena López, nos vemos el próximo sábado. No, pues Lore, sí que se la pasa conmigo. Oye, primero ahí donde estuvieron las gorditas y todo eso. Bueno, nosotros ya los compartimos también, ¿verdad? Como la comida china y la japonesa. Qué ganas de ser Lore López disfrutando de la comida de las Cazolitas. Pero mira, ni tú ni yo, ella es la que más disfruta. Sin duda. Amigo, ¿tienes mensajes? Sí, tenemos saludos en la transmisión en vivo. José Elías, Luevalo Cardona, quiero mandar una felicitación especial y un abrazo fuerte a mi abuelita Lupita González La Morena, que cumplió años el miércoles y desear un feliz día del padre a mi abuelito José Cardona, de parte de su nieto El Campeón. Nos llega también un saludo de Toniqui López. Felicidades a todos los pasos, en especial a Juan Antonio Pérez, de parte de sus hijos y esposa. Muchas gracias. Oye, pues le mandamos un abrazo muy fuerte a la señora La Morena, que es la abuelita de Monce, que nuestra compañera. Que no se pierda mi tierra, bendita, por cierto. Precisamente, le mandamos una felicitación, señora, y pues que siga toda esta semana de fiesta. Así es, y todas las personas que quieran ayudar a Pablito, comuníquense con nosotros y le damos los teléfonos de Pitufo Esquivel, para que estén muy al pendiente y incluso él hasta basta su lugar de donde viva para la aportación que le quiera dar. Vamos apoyándolo, vamos a un corte comercial y regresamos. Así es, amigo, no se vaya. Descubre lo que Encarnación de Díaz tiene para ti. Disfruta del tradicional pan dulce en Pan Tejeda, de la arquitectura del Centro Histórico y del emblemático Panteón del Señor de la Misericordia. Regocíjate en alguno de sus balnearios y asómbrate con las leyendas del Museo de las Ánimas. Conoce Encarnación de Díaz. Sé parte de uno de los bachilleratos más importantes de nuestra región. Contamos con dos carreras técnicas, técnico en ofimática y técnico agropecuario en la modalidad escolarizada. Y en la modalidad autoplaneada para adultos, técnico agropecuario. ¡Inscríbete ya! Vienes hasta el 13 de agosto para registrarte. Resolveremos tus dudas al 475-108-9355 por WhatsApp de lunes a viernes. O consulta nuestro Facebook de Servicios Escolares, Cebeta 229. ¡Somos Lobos! CEMO, Centro de Especialidades Médico-Odontológicas. Gracias a tu preferencia, cumplimos cinco años ofreciéndote atención especializada en medicina y odontología. Apoyándote con tu salud y tu economía. Somos el único concepto de especialidad médica en encarnación de Díaz. Dr. Abraham López Álvarez, urólogo. Certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Su especialidad, Urología Universidad de Monterrey. Adiestramiento en cirugía robótica y urología funcional, Bilbao, España. Te atendemos en Hidalgo, número 115, Zona Centro. Haz tu cita al 953-6841 o al celular 449-911-9462. CEMO, cinco años a tu servicio. Doctora Loreleili Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. Atención en bebés, niños, adolescentes y adultos, así como pacientes con capacidades diferentes. Contamos con especialistas en periodoncia, problemas de encías, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar. Estamos ubicados en la calle Isabela Católica 112A, Colonia Centro. Citas al teléfono 953-6657. Doctora Loreleili Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. En el tradicional barrio de San Pablo, se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez Capillas Gutiérrez Capillas Gutiérrez Capillas Gutiérrez En Bajío de San José, en Barrio Alto, a una cuadra del Centro de Salud, o llama al 475-688-0757. En Bajío de San José, estamos en la calle Miguel Hidalgo 115, Colonia Centro. Teléfono 475-103-7684. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Especialista en el manejo médico quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales. Es decir, tabique nasal desviado, cornetes y sinusitis, orofaringe y nasofaringe, incluyendo las amígdalas y adenoides. Laringe y patología inflamatoria, infecciosa y tumoral de cabeza y cuello, con gabinete para estudios de audición y adaptación de auxiliares auditivos. Te ofrece además cirugía estética facial, incluyendo nariz, orejas, mentón, reducción de papada y retiro de bolsas de pichat, manejo de lunares y verrugas con equipo de radiofrecuencia y aplicación de toxina butolínica en líneas de expresión y arrugas. A sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos 162, Zona Centro. Y en Aguascalientes, José María Chávez 1412, Fraccionamiento Jardines de la Asunción. Citas a los teléfonos 475-953-1872, en Aguascalientes 915-4140 y urgencias al celular 3313-415927. Dr. Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. Sabemos el poder que tiene una sonrisa. Estamos comprometidos a cuidar tu sonrisa. Clínica Dental Care. Conoce la odontología sin dolor. Nuestros especialistas pondrán a tu servicio todos sus conocimientos, utilizando los mejores materiales y lo último en tecnología. Para nosotros, lo más importante es tu bienestar y por eso te ofrecemos un servicio integral. Todas las especialidades dentales en un solo lugar. Contamos con especialistas en ortodoncia y ortopedia maxilar, odontopediatra, periodoncia, implantes, estética dental, diseño de sonrisa, endodoncia, cirugía maxilar, tratamientos estéticos como bichetomía, lipodepapada, aumento de labios, botox y más. También contamos con radiografía panorámica, lateral de cráneo y estudios de ortodoncia completos para todo público. Ven y conócenos. Estamos ubicados en General Hermenegildo Galeana Nº 7, Planta Alta Colonia Altadista. Te atendemos en los teléfonos 475-953-6849 y al 475-958-3365. Clínica Dental Care. ¿Eres mayor de 18 años y quieres terminar tu bachillerato pero tus ocupaciones no te lo permiten? Estudia en el Cebeta 229 la modalidad mixta. En esta modalidad asistirás al plantel solo los sábados y el resto de los días trabajarás en línea. Con esta alternativa que combina los beneficios del sistema escolarizado, sesiones presenciales y asesorías personalizadas. Con la modalidad de línea podrás dedicar tiempo a tus ocupaciones personales y a tu trabajo. Por si esto fuera poco, al terminar tus estudios obtendrás tu certificado de bachillerato y además un título que te avala como técnico agropecuario. Pide informes al número 475-108-9355 o en la página de Facebook Servicios Escolares Cebeta 229. También puedes asistir al plantel el día 25 de junio o el 13 de agosto. Estamos ubicados en Sinaloa número 103, Colonia México. Más de 30 años nos respaldan. ¡Te esperamos! ¿Tienes un motivo muy importante que festejar durante el mes de junio, así como a papá, pero no tienes el lugar indicado? Pues Terraza Concordia te está obsequiando un 24 de cerveza corona al hacer su reservación. Así que no pierdas tiempo y Terraza Concordia, el lugar ideal para tu fiesta, te regala cervezas coronas. Pues bueno, ya regresamos después de estos breves cortes comerciales, pero tenemos todos los segmentos, amigo, que sin duda pues son una variedad a la que nos van a llevar nuestros compañeros que cada sábado nos llevan a diferentes puntos de aquí de nuestra ciudad. Así es, Neune, pero antes de pasar esa parte me gustaría a ver si me pudiera hacer de favor disactivar el sonido de este micrófono porque llega un saludo muy especial. Vamos a escucharlos. ¡Ah, caray! Ahí está. Un segundo, un segundo, es que se me durmió aquí el gallo, disculpe. Va otra vez, otra vez. Papá, te quiero mucho. Eres el mejor papá del mundo. Feliz día del padre. Es uno, va el otro. Feliz día del padre, te quiero mucho. Ahí está, ni más ni menos que... Pues ahora sí, diles quién es. Ni más ni menos de los pequeños Renata y Leo que mandan un saludo muy especial a nuestro jefe que precisamente el día de mañana pues también estará de festejo por el día del padre. Así es, muchas felicidades Luis, pues qué mejor regalo, ¿verdad? Que siempre tus niños están al pendiente y qué mejor sorpresa también con sus vocecitas. Así es, ahora sí me une que tenemos preparado para segmentos de este lado. Ah, déjame, voy buscando porque vamos con Lalo García. Sí, 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 como siempre Lalo, bien activo, muy, toda esa pila que se carga, pues se fue de visita por ahí con los amigos de ocio para precisamente para este día del padre, pues para ver qué es lo que están teniendo para todos y cada uno de los papás que les guste andar jóvenes. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Adelante. Y estamos de nueva cuenta para festejar a todos los papacitos de Encarnación de Díaz y sabes por qué, ¿dónde me encuentro? Mira, en ocio Encarnación premia a todos los papás de Encarnación de Díaz y así como a ellos, tú debes de acercarte a las instalaciones de ocio Encarnación para que disfrutes de los irresistibles, irresistibles precios que tiene a la orden del día y para que sorprendas al papá. Ay, no dejes de sorprenderte tú tampoco porque tenemos gran variedad en accesorios, ropa para caballero y exclusivas durante todo el mes. Recuerda, ocio Encarnación, hoy festéjalos papá. Yo soy Lalo García, bienvenidos una vez más al Tour de Diez TV. Ocio Encarnación se une al festejo del Día del Padre. Queremos compartir los nuevos modelos que arriban a nuestra sucursal, para que los papás chonenses luzcan el mejor estilo y calidad de toda la región. Además, recuerda que todo el año tenemos ofertas y gran variedad de prendas, accesorios y lociones de caballero, para todos los gustos y todas las ocasiones. Además de la variedad de prendas, los precios son irresistibles. Aún tenemos la promoción vigente de toda la tienda con precios desde $99 hasta $199. Recuerda, aplican restricciones. No busques más y déjate sorprender por los estilos que ocio tiene para ti. Y bien, seguimos con este aniversario del Día del Padre. El Día del Padre, festejando a De Ocio Encarnación y Día TV, y me encuentro con el señor... José de Jesús Muro. A nombre de De Ocio Encarnación, yo le quiero obsequiar este pequeño detalle. Feliz Día del Padre, que la pase de lo mejor en compañía de sus seres queridos, y algún saludo que quiera mandar. Muchas gracias, para toda mi familia, para María Inés Villalobos, que la quiero mucho. Eso, a ver, pero párese y vamos a ver, a ver, ¿qué es lo que nos tiene Ocio Encarnación? A ver, destape esa bolsita para que se lo enseñe al público por ahí. ¿Qué es lo que...? Mire, nada más, para que se vaya a bailar este próximo fin de semana. Mire. Que lo apapache mucho y muchísimas felicidades. Qué bonita, muchas gracias. Nos vemos pronto y nosotros continuamos con más. Y yo te sigo recordando que el mejor regalo para papá lo puedes encontrar en Ocio Encarnación, con los irresistibles precios y todo lo que se encuentra en esa sucursal. Me encuentro esta tarde con el señor Héctor Vázquez Loque. Señor Héctor Vázquez, a nombre de Ocio Encarnación y de Día TV, quiero darle un pequeño detalle en esta ocasión. A ver, sáquelo por ahí, vamos a ver dónde quedó la bolita. ¡Wow! A ver, lo vamos a destapar. ¿Qué le da Ocio Encarnación y Día TV? ¡Wow! Un excelente reloj. Un reloj. Muchísimas gracias. Voltealo, por favor, a la cámara. Ahí está ese pequeño detalle que Ocio Encarnación y Día TV lo hace posible. ¿Algún saludo que quiera mandar? A mi familia, que es mi señora Yolanda Sánchez y mi cuñada Sandra. Especialmente a mi papá, mi papá Teodoro Vázquez, que ya tiene sus 84 años, que es mayor de edad. Y un saludo para mi mamá. Saludos para el papá, el señor que ya es mayor de edad, ya alcanza el timbre, señor, ¿verdad? Saludos hasta su casa y muchísimas gracias. Ah, igualmente, espero que mis papás se la pasen bien, igualmente yo, en ese día, que es el día del papá. Y nosotros continuamos con más. Y Ocio Encarnación sigue festejando a todos los papacitos. Y en esta tarde me encuentro con... Antonio. Antonio, ¿de cuántos niños eres papá? De tres, dos niños y una niña. Y fíjate que, de a nombre de Ocio Encarnación y de Días TV, yo te vengo a dar este pequeño detalle para que asegures tus pantalones y, por cierto, vayas bien asegurado a tu trabajo. Gracias. ¿Y un saludo que quieras mandar? Sí, para todos y festejen y celebren el Día del Padre. Y nosotros continuamos. Excelentes promociones y precios irresistibles es lo que te puede ofrecer Ocio Encarnación. Así que tú ya lo sabes, no lo pienses más y no dudes en asistir y arribar a las instalaciones de Ocio Encarnación, tu mejor opción para el regalo para papá. Nos vemos la próxima emisión a nombre de Días TV y de Ocio Encarnación. Yo les agradezco, yo soy Lalo García y nos vemos en una próxima emisión del Tour de Días TV. Pues solamente una muestra de toda la gran variedad que pueden ir a adquirir a Ocio para mañana el Día del Padre, para que los traigan bien elegantes y juveniles. Así es, y más importante decirles, sigamos consumiendo local, hoy más que nunca, tenemos que echarnos la mano entre nosotros y pues sigamos haciendo que la economía de Encarnación de Días siga fluyendo como así va. Así es, y bueno, pues también fíjate que uno de los temas muy importantes ahorita, yo lo considero y yo creo que mucha gente también, es en sí lo que son las adicciones. Un problema muy grave que se vive en todo el mundo, pero que sin duda pues podemos ir haciendo algo desde nuestro núcleo, desde el núcleo familiar, personal. Y pues para esto, qué mejor que Mariana es una especialista en estos temas para que nos apoye, nos oriente y a cada uno de nosotros tengamos ya luces de qué podemos hacer si se nos presenta un problema de adicciones. Así es, pues conozcamos más información precisamente de las adicciones con Mariana Romo en Psicocultura. Hola, muy buenas tardes, soy Mariana Romo, licenciada en Psicología. El día de hoy te quiero preguntar algo, ¿conoces alguna persona que sea adicta, alguna persona que tenga algún tipo de adicción, ya sea tabaquismo, alcoholismo, algún tipo de sustancias? Entonces, no solamente el aspecto de adicción conlleva esto, es muchísimo más, no solamente es el adicto, hay varios aspectos en esto mismo. Hoy vamos a hablar de esto, hoy vamos a hablar de una adicción. ¿Qué es una adicción? Bueno, normalmente las personas consideramos que una adicción es un tema simplemente de droga y no, hay que ir un poquito más para allá. Una adicción son conductas lascivas para la persona, ya sean con algún tipo de situaciones o sustancias. En este caso, como por ejemplo, vamos a tomar el hecho de una persona alcohólica. Una persona alcohólica que actualmente se ha destallado un poco más porque las personas que tienen algún tipo de adicción ya no solamente se quedan con una adicción, como por ejemplo el tabaco o el alcoholismo, no son puros en su totalidad con esto, sino que ya estamos mezclando un poco este tipo de adicciones. ¿Por qué es tan importante saber sobre una adicción? Las adicciones son síntomas de las personas que conllevan a situaciones o eventos peligrosos, como se los mencionaba. Y no solamente es con respecto a la persona, sino que involucra socialmente, familiarmente, personalmente y pone en riesgo a todos los aspectos de su vida. ¿Cómo puedo saber si tengo algún tipo de adicción? Bueno, antes que nada, tienes que darte cuenta que para aceptar tener una adicción es difícil. Y no es fácil aceptar que tienes algún tipo de adicción, obviamente, pero también conlleva varios aspectos. ¿Cómo puedo darme cuenta? Como por ejemplo una persona que está empezando o ya empezó en el mundo del alcoholismo y el tabaquismo, que es como lo más común. El hecho de que una persona ponga como sustituto el hecho de voy a ir a una fiesta y me tomé, tomé una cubita, tomé unas cervezas y me tomé otra y me tomé otra. Se puede identificar fácilmente si el consumo ha sido un poco más elevado de lo normal y si pone algún tipo de como sujetos de no, yo lo hice para convivir, yo lo hice para hacer amigos o porque mis amigos me lo dijeron. Hay que tener en cuenta que una adicción es poco a poco, más sin embargo, cuando ya nos damos cuenta y estamos dentro de la adicción. El aspecto más importante que hoy quiero tratar es con la familia. ¿Cómo actuar entre la situación de un adicto y la familia? La familia tiene que poner límites. La familia es la principal causa de que el adicto siga o no siga. Se puede escuchar un poco fuerte, pero una familia puede hacer que un adicto siga dentro del consumo o disminuya sus capacidades. Hay cinco pasos esenciales para esto. El primero es ser consciente de que el adicto está enfermo. Hay que tener en cuenta estos cinco puntos principales porque si tú te das cuenta que tu persona, por ejemplo tu pareja, tu papá, ya está empezando a consumir alcohol diariamente, hay que darnos cuenta que esta es una enfermedad. Punto número dos, solicita ayuda. Ustedes solos no van a poder. ¿Por qué? Porque una persona que es adicta normalmente no obedece a esposa que diga deja de tomar. Necesita un tercero que sea un especialista en el tema. Tercero, ayuda a dar el paso principal. Para la familia a veces es más difícil todavía que el adicto el aceptar que tu familiar es un adicto. Entonces tú tienes que ayudarte a ti mismo y a tu familiar para que te des cuenta que esto es una adicción. Cuarto paso, practica el amor duro. ¿Qué es esto del amor duro? Es una situación muy compleja, pero a veces se tiene que tocar fondo y tu familiar tiene que tocar fondo si es un caso muy extremo. Como por ejemplo limitar el dinero, limitar las salidas, limitar muchas situaciones en las cuales no se pueda generar un poco más de esta adicción. Y por último, confía en los especialistas. Hay especialistas que te ayudan ante estas situaciones, no solamente con aspectos del adicto, sino con aspectos generales, familiares. Pero tienes que entender que una adicción es algo grave, es algo que puede afectar tanto a una persona como a todo el círculo familiar. Si tú conoces a una persona o tú estás dentro de este rol de que eres parte de la adicción o eres parte del círculo familiar adicto, tienes que tener en cuenta que esto no se va a arreglar solo. El que tu pareja, el que tú mismo estés tomando, te estés drogando con algún tipo de sustancias, no se va a quitar solo. Tienes que buscar una ayuda. Si en dado caso me llegas a ocupar, adelante, estoy abierta a escuchar lo que les está pasando. Una adicción se trata desde la raíz, pero para ello tenemos que tener a toda la familia envuelta en esta situación. Soy Mariana Romo, licenciada en Psicología. Si ocupas algo, llama a mi número 475-95-1594-9. Estoy a tus órdenes para cualquier situación y siga aquí en 10TV. Pues muy interesante todo lo que tiene que ver cómo salir de adicciones, porque son muchos factores. Pues bueno, ya escucharon ustedes el tema y pues vamos a estar al pendiente. También queremos que ustedes nos manden sus sugerencias sobre qué tema quieren que hable nuestra compañera Mariana, que ella es especialista, ¿verdad?, para hacer este tipo de reflexiones y sobre todo de apoyar. Así que pues los invitamos para que nos dejen ahí un mensajito sobre qué tema quieren que ella hable. Amigo, yo sé que esta es la parte más interesante del programa porque ha llegado el momento de echar chisme y saber todo lo que está pasando en la farándula y qué mejor que saber todo esto con nuestro querido compañero Aris Valenciano en Espectáculos. Adelante, pues vamos a ver qué nos tiene de parado para esta semana. Te presentamos el segmento Espectáculos de 10, la renovada sección de entretenimiento a cargo de Aris Valenciano. Espectáculos de 10 es un espacio de entretenimiento en el que te comparto la información más relevante de las celebridades mexicanas e internacionales. Sábados en punto de las 3 de la tarde a través de Canal 10, por medio de Cablevisión Regional y en Facebook Live por medio de nuestra página oficial 10TV, Mi Tierra Bendita. Espectáculos de 10 nos da la oportunidad de estar más cerca de ti. Gracias a tu preferencia, regresa hasta tu televisión la renovada sección de espectáculos con el objetivo de presentarte el mejor contenido de entretenimiento. Mi nombre es Aris Valenciano y te doy la mejor de las bienvenidas a Espectáculos de 10. ¡Comenzamos! Esta semana, la farándula ha dado mucho de qué hablar. Mauricio Ockman niega haberle sido infiel a Aislinn Derbez. Te compartiremos el regreso de Dana Paola a Televisa. Paulina Rubio celebra su cumpleaños número 50. Te compartiremos todos los detalles. El pasado jueves, Mauricio Ockman fue captado durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto a su novia Paulina Burrola, horas después de que en redes sociales se desatara una polémica por su nuevo romance. Mauricio aseguró que cuando él confirmó su romance con Paulina, su ex-esposa Aislinn ya sabía de su nueva relación sentimental. Posteriormente, el artista de 43 años destacó la excelente relación que mantiene con la hija de Eugenio Derbez y reafirmó que su hija Kailani ya convive con su nuevo amor. Por último, sobre las cualidades que lo conquistaron de la ex-concursante de Nuestra Belleza México 2011, Mauricio comentó que es una mujer muy inteligente, sensible y emocionalmente muy inteligente, y que su belleza interior y su belleza física también fueron muchas de las cosas que lo llevaron a enamorarse de su actual pareja. Así fue el regreso de Dana Paola a Televisa. Dana Paola fue recibida con bombo y platillo en el programa Hoy, luego de que se rumoraba sobre un supuesto veto por parte de la televisora de San Ángel. La actriz y cantante fue recibida con una cálida bienvenida y gran emoción por parte de Lambada García, Andrea Escalona y Marisol González, quienes la condujeron por las escalatinas del matutino de Televisa para llevarla hasta la sala del lugar. Tras una semblanza que destacó sus trabajos más simbólicos en la empresa que la vio nacer como estrella, entre los que destacaron a Mi la Niña de la Mochila Azul y Atrévese a Soñar, Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Paul Stanley platicaron con ella. En la entrevista, Dana Paola reveló que fue ella quien decidió no participar en la cuarta temporada de la serie Élite por darle prioridad a su carrera musical y externó su emoción por regresar a Televisa y estrenar su más reciente sencillo. Por su parte, Andrea Legarreta le dedicó unas palabras de cariño y admiración y destacó algunos de los proyectos que realizaron juntas. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Dana pudo reencontrarse de manera virtual con Violeta Eastfield, su ex compañera en Atrévete a Soñar, donde ambas externaron su cariño y respeto a pesar de la distancia que ahora tienen. Para finalizar, la intérprete de Oye Pablo cantó algunos de sus grandes éxitos en una dinámica y agradeció a Televisa por la invitación, olvidando de esta forma que por algún tiempo se especuló sobre la existencia de problemas entre la empresa y la artista. Paulina Rubio celebró su cumpleaños número 50 en el Faena Hotel, esto en Miami Beach. A la gran fiesta no faltaron varios de sus grandes amigos, quienes viajaron a Florida desde México para estar con ella en este momento tan especial. Beatriz Pasquel, Oscar Madrazo, Eugenio López, Pedro Torres y su novia Sadie Abaunza fueron algunos de los amigos de Pau que estuvieron ahí para celebrar su llegada al quinto piso. Tampoco pudieron faltar su hermano, Enrique Rubio, y su cuñada, María Escriba de Balaguer, su mamá, la actriz Susana Dos Amantes y sus hijos, sus invitados más especiales, Andrea Nicolás y Eros. Todos se reunieron en el Faena para cantarle el Happy Birthday y celebrar junto con ella. Para la ocasión y fiel a su estilo, Pau eligió un mini vestido glossy en un tono azul eléctrico. Paulina Rubio estuvo feliz celebrando con sus amigos y familia, pero el momento más especial ocurrió antes de soplar la tradicional velita de su enorme pastel de cinco pisos en tono durazno, cuando les dedicó unas palabras a sus invitados. La cantante apagó la vela al ritmo de uno de sus más grandes éxitos, y yo sigo aquí, que sus invitados corearon con muchísimo entusiasmo. ¡Felicidades, Pau! Esto fue la sección de Espectáculos para 10 TV, Aris Valenciano. Espectáculos de 10 es un espacio de entretenimiento en el que te comparto la información más relevante de las celebridades mexicanas e internacionales, contenido de televisión, música, cine y fotografías con todos los chismes de los famosos. Espectáculos de 10 nos da la oportunidad de estar más cerca de ti. Muchas gracias, Aris, por esta información que nos das. Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta, amigo. Ay, no, no, si debe ser de comida, no, amigo. ¿Ya fuiste, precisamente, ya fuiste a Ondori? Bueno, pues yo te digo que Ondori es restaurante de comida china y japonesa, y ellos se están atendiendo de jueves a domingo de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Haz tu pedido a domicilio, por supuesto, al 475-102-5163, y estamos ubicados en Hidalgo número 163, aquí en el barrio del Rosario, aquí cerquita de donde estamos nosotros. Y déjate, te digo otra cosa, por la mañana, si quieres y se te antojan unas ricas gorritas, todo este asunto, pues por la mañana somos casuelitas el gallo, y por la tarde Ondori, así que ese nombre, porque significa gallo, amigo, en japonés. Precisamente. Sí, sé japonés. Ah, son unas curiosidades que nunca nos quiere compartir. Y bueno, pues ya vieron aquí en la pantalla, todo lo que ellos ofrecen, es una muestra, claro que sí, y está muy delicioso todo, porque como les decía hace rato, es pollo a la naranja, hay también, se me fue el nombre, amigo. Yaki Meshi. No, este. ¿Pollo a la naranja? Sí, el pollo a la naranja, ah, sí, es cierto. Eh, es que sí. La arrachera, muy deliciosa, que vienen muy monas en esas paquetas, y bueno, lo que probé hace ratito, que está delicioso. Los dompins, también están ruperricos. Los dompins, también están ruperricos. Bonita tarde, saludos, muchas felicidades para todos, especialmente para los papás, que mañana será su día, por cierto. Ah, muchas gracias, agarramos nuestra participación, verdad, muchísimas gracias. Digo, yo no soy papá, pero puedo pasar la de papacito, ah, no es cierto. Amigos, seguimos con más información en Mi Tierra Bendita, recuerden, estamos totalmente en vivo, 9532250, nuestro WhatsApp 4759582943, o en nuestra transmisión en vivo por 10TV, Mi Tierra Bendita, en Facebook. Tenemos más información, más contenido, no se vaya porque tenemos... Comerciales. Regresamos. Descubre lo que Encarnación de Díaz tiene para ti. Disfruta del tradicional pan dulce en Pan Tejeda, de la arquitectura del Centro Histórico, y del emblemático Panteón del Señor de la Misericordia. Regocíjate en alguno de sus balnearios, y asómbrate con las leyendas del Museo de las Ánimas. Conoce Encarnación de Díaz. Sé parte de uno de los bachilleratos más importantes de nuestra región. Contamos con dos carreras técnicas, Técnico en Ofimática y Técnico Agropecuario en la modalidad escolarizada, y en la modalidad autoplaneada para adultos, Técnico Agropecuario. ¡Inscríbete ya! Vienes hasta el 13 de agosto para registrarte. Resolveremos tus dudas al 475-108-9355 por WhatsApp de lunes a viernes, o consulta nuestro Facebook de Servicios Escolares, Cebeta 229. ¡Somos Lobos! CEMO, Centro de Especialidades Médico-Odontológicas. Gracias a tu preferencia, cumplimos 5 años ofreciéndote atención especializada en medicina y odontología, apoyándote con tu salud y tu economía. Somos el único concepto de especialidad médica en Encarnación de Díaz. Dr. Abraham López Álvarez, urólogo. Certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Subespecialidad, Urología Universidad de Monterrey. Adiestramiento en cirugía robótica y urología funcional, Bilbao, España. Te atendemos en Hidalgo, número 115, Zona Centro. Haz tu cita al 953-6841 o al celular 449-911-9462. CEMO, 5 años a tu servicio. Doctora Loreleili Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. Atención en bebés, niños, adolescentes y adultos, así como pacientes con capacidades diferentes. Contamos con especialistas en periodoncia, problemas sencillas, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar. Estamos ubicados en la calle Isabela Católica 112A, Colonia Centro. Citas al teléfono 953-6657. Doctora Loreleili Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. En el tradicional barrio de San Pablo, se encuentra ubicada Capillas Gutiérrez. Una empresa líder en servicios funerarios con tradición y prestigio. Llevamos varias generaciones ofreciendo calidad y servicio a toda la región. Siendo conocidos por nuestras amplias y apropiadas instalaciones, con un servicio integral y trato digno para toda la población. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido oportuna y somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Más vale una tradición que una improvisación. Capillas Gutiérrez Capillas Gutiérrez Capillas Gutiérrez Capillas Gutiérrez Lux, Laboratorio Clínico e Imagen Diagnóstica. Te ofrecemos análisis clínicos, estudios de laboratorio, ultrasonidos y radiografías. Pregunta por nuestros servicios gratuitos y pruebas COVID. Visítanos en Encarnación de Díaz en la calle Anguiano 213B en Barrio Alto a una cuadra del Centro de Salud o llama al 475-688-0757 En Bajío de San José estamos en la calle Miguel Hidalgo 115, Colonia Centro Teléfono 475-103-7684 Lux, Laboratorio Clínico en Imagen Diagnóstica Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello Especialista en el manejo médico quirúrgico endoscópico de las enfermedades de oído, nariz y senos paranasales Es decir, tabique nasal desviado, cornetes y sinusitis, orofaringe y nasofaringe Incluyendo las amígdalas y adenoides, laringe y patología inflamatoria, infecciosa y tumoral de cabeza y cuello Con gabinete para estudios de audición y adaptación de auxiliares auditivos Te ofrece además cirugía estética facial, incluyendo nariz, orejas, mentón, reducción de papada y retiro de bolsas de pichat Manejo de lunares y verrugas con equipo de radiofrecuencia Y aplicación de toxina butolínica en líneas de expresión y arrugas A sus órdenes en Encarnación de Díaz, Morelos, 162, Zona Centro Y en Aguascalientes, José María Chávez, 1412 Fraccionamiento, Jardines de la Asunción Citas a los teléfonos, 475-953-1872 En Aguascalientes, 915-4140 Y urgencias al celular, 3313-415927 Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo Sabemos el poder que tiene una sonrisa Estamos comprometidos a cuidar tu sonrisa Clínica Dental Care Conoce la odontología sin dolor Nuestros especialistas pondrán a tu servicio todos sus conocimientos Utilizando los mejores materiales y lo último tecnología Para nosotros lo más importante es tu bienestar Y por eso te ofrecemos un servicio integral Todas las especialidades dentales en un solo lugar Contamos con especialistas en ortodoncia y ortopedia maxilar Odontopediatra, periodoncia, implantes, estética dental Diseño de sonrisa, endodoncia, cirugía maxilar Tratamientos estéticos como bichetomía, lipodepapada Aumento de labios, botox y más También contamos con radiografía panorámica Lateral de cráneo y estudios de ortodoncia completos para todo público Ven y conócenos Estamos ubicados en General Hermenegildo Galeana Número 7 Planta Alta Colonia Alta Vista Te atendemos en los teléfonos 475-953-6849 Y al 475-958-3365 Clínica Dental Care ¿Eres mayor de 18 años y quieres terminar tu bachillerato pero tus ocupaciones no te lo permiten? Estudia en el Cebeta 229 la modalidad mixta En esta modalidad asistirás al plantel solo los sábados y el resto de los días trabajarás en línea Con esta alternativa que combina los beneficios del sistema escolarizado, sesiones presenciales y asesorías personalizadas Con la modalidad de línea podrás dedicar tiempo a tus ocupaciones personales y a tu trabajo Por si esto fuera poco, al terminar tus estudios obtendrás tu certificado de bachillerato y además un título que te avala como técnico agropecuario Pide informes al número 475-108-9355 O en la página de Facebook Servicios Escolares Cebeta 229 También puedes asistir al plantel el día 25 de junio o el 13 de agosto Estamos ubicados en Sinaloa número 103, Colonia México Más de 30 años nos respaldan ¡Te esperamos! Tienes un motivo muy importante que festejar durante el mes de junio, así como a papá Pero no tienes el lugar indicado Pues Terraza Concordia te está obsequiando un 24 de cerveza corona al hacer su reservación Así que no pierdas tiempo y Terraza Concordia, el lugar ideal para tu fiesta, te regala cervezas coronas Muy bueno amigos, buenas tardes, continuamos aquí en Mi Tierra Bendita Y bueno es un gusto que estén con nosotros una agrupación que vienen desde León, Guanajuato Ellos se llaman Sube Sube La Banda, pero yo se los presento a cada uno de ellos Vamos a empezar de este lado, adelante amigo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Rubén Paredes, clarinetista de Sube Sube La Banda ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Iván y soy vocalista de Sube Sube La Banda ¿Qué tal amigos? Soy Carlos, vocalista de Sube Sube La Banda ¿Qué tal amigos? Soy Toño, trombonista de Sube Sube La Banda ¿Qué tal amigos? Yo soy Ángel, tubista de Sube Sube La Banda Bueno pues de verdad que nos da gusto tenerlos aquí porque aquí en Encarnación de Díaz Sí hay varias agrupaciones, pero se caracterizan cada una de las bandas Por tener ese ánimo en el escenario y creo que ustedes no es la excepción Pues platíquenme un poquito de dónde surge Sube Sube La Banda Bueno Sube Sube La Banda es una agrupación que surge en León, Guanajuato Ya casi estamos a 10 años de cumplir eso Surge con gente nueva, gente que empezó desde cero Y pues muy contentos de que poco a poco en estos 10 años hemos podido ir Entrando en el gusto de la gente y por ejemplo estar muy contentos de estar por primera vez aquí en Encarnación de Díaz Rubén, pues platícanos también de dónde es que si eran unos aficionados Se puede decir dentro de la música, se les ocurre ya conformar algo ya en forma como es esta agrupación, esta banda Bueno, esta banda surge por un servidor y mi compañero Oscar Medina Nosotros ya teníamos trayectoria en otra agrupación Y decidimos formar este proyecto con ganas de hacer algo diferente, algo más fresco para el público Y de ahí surge Sube Sube La Banda, el nombre surge de la idea precisamente esa, de un ideal de subir y subir No mantenerse estable, ¿verdad? Bueno y también queremos saber de dónde nace la idea de esto que es de una banda Y normalmente en el estado de Guanajuato, bueno, aparentemente, pues hay otros estilos de música Pero ¿por qué decidirse por una banda? Bueno, yo en lo personal, pues traigo la influencia, ¿no? Mi familia es de Sinaloa Ah, por ahí ya hemos empezado Y también, pues mención aparte, yo crecí escuchando mucho a la banda El Recodo Incluso tenemos la fortuna de tener ahí acercamiento y amistad con ellos Y de ahí surge de mi persona ser músico y pues llegar a esto, a tener una... Oye Rubén, por ahí un pajarito nos dijo de que la banda El Recodo fueron, dijéramos, los padrinos de Sube La Banda ¿Ahí en León, Guanajuato fue o dónde fue? Sí, así es, la banda El Recodo nos apadrinó en el cierre de feria del 2017, ahí en León Pues se dio todo, pues se dio ahí el escenario perfecto para nosotros Lo comentamos porque qué mejor que en tu misma ciudad Cerrando el evento más importante que es para toda la ciudad en el año, que es la feria Y estuvo muy, muy padre eso Sin duda que algo que caracteriza a una banda Y quien recae toda la responsabilidad en el escenario es de los vocalistas A ver Iván, platícanos cuál ha sido tu experiencia Y cuánto tiempo tienes en Sube Sube La Banda Sí, pues les comento, yo tengo poquito en incorporarme a las filas de Sube Sube La Banda Tengo, empezando el año, yo pienso que acá mi amigo Carlin, mi sesión es el que sabe un poco más de la trayectoria de Sube Sube Pero cuál es tu percepción que tienes ahorita, ya que te pones en un escenario Que tienes a la gente, y que todos los ojos de la gente, la mayoría, están en el cantante A excepción de los que son músicos, están en la mirada en los demás músicos Sí, no, pues claro, pues uno siempre trata de dar lo mejor a su público Trata de echarle todo lo mejor para que el público se vaya a gusto Perfecto, y el otro compañero cantante también, a ver, platícanos ¿Desde cuándo estás en la banda? Pues yo ya tengo prácticamente cada vez seis años, seis años en la agrupación Y pues, ¿qué te cuento? Me he pasado altas y bajas junto con mis compañeros Y pues, es algo bonito, así como dices tú Tener el reconocimiento de la gente Y el reconocimiento de otros colegas músicos, pues se siente bien Estar en parte de Sube 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 la banda Bueno, la pregunta para los compañeros de atrás ¿Cómo ha sido que se logran conformar como la banda Y se vuelve hasta cierto punto ya una familia? ¿Ha habido ahí desaveniencias, peleas entre ustedes? A ver, platíquenos Sí, pues Toño Toño, sí Efectivamente, pues como dices, es una segunda familia ¿Verdad? Pues pasamos mucha parte de nuestro tiempo conviviendo en ensayos En tocadas, viajes y demás Y pues como todo, ¿no? Si en las familias, hasta en las mejores familias Hay contrapuntos, pues aquí en la agrupación Pero la verdad es que, pues, hemos sabido, pues, esas diferencias de ideas Porque más que las diferencias de ideas, todos tenemos un mismo ideal Entonces, como que esa parte es la que nos une Y la que nos dice por dónde hay que darle Perfecto, Ángel, platícanos cuáles son los proyectos que tienen para este año Lo que resta ya de este año Pues, este, lo que tenemos planeado Según lo que he escuchado de acá con mis compañeros, con Rubén y todo Pues es de que tenemos planeado sacar nuevas canciones durante todo el año Creo que vamos a sacar una el próximo mes Si no estoy malo, en dos meses Entonces vamos a sacar también otro nuevo video Antes de que termine el año Y también vamos a tener una buena fiesta Y por los 10 años de la banda Oye, Rubén, platícanos Cómo ha sido dentro de lo que fue la pandemia Y que volvemos a retomar un poquito Ya los eventos Bueno, me refiero como ayer estuvo Liberación aquí en Aguascalientes Y próxima semana Brindis Y ustedes, bueno, cómo se han Nuevamente adaptado a esta nueva normalidad, dijéramos Fíjate que sí fue un tema un poco difícil Para la agrupación, sí paramos mucho Supimos ahí mantenernos Este tiempo nos ayudó, fíjate, para la planeación precisamente De a dónde queríamos seguir Este ¿Y qué proyectos tienes ya ahorita? El tema que venimos a presentarles Surge ahí en la pandemia de estar checando Los eventos ya han evolucionado Bueno, ya a favor Pues ya incluso ayer tuvimos un evento En la ciudad de Guanajuato Ya muy bien todo Vamos bien, gracias a Dios Ya empieza a abrirse eso Y los proyectos que vienen, como lo dijo Ángel Pues ahorita estamos presentando El nuevo sencillo que es Vamos a pistear Y de aquí sigue Tenemos preparado más temas Y sobre todo Nos vamos a enfocar mucho Al décimo aniversario de la agrupación Que ya ahora en el mes de agosto Se va Se cumplen los diez años Y pues andamos planeando Esto es igual que en la feria, ¿verdad? De León, me imagino No, la La feria Bueno, este año van a ser una feria ahorita en julio Pero la feria normalmente es en enero Obviamente sí está en los planes de la agrupación Buscar el espacio en enero en la feria Para tener algún evento ahí masivo con nuestra gente Pero aparte de eso se vienen Estamos ahí en pláticas con algunos colegas De agrupaciones Para algunos duetos Celebrando los diez años de la banda ¿Tienen algún respaldo discográfico de alguna empresa? ¿O es independiente? Actualmente estamos todavía como independientes Somos independientes, pero ¿Los duetos los están buscando con personas ya reconocidas? La verdad sí Pues no queremos dar más información hasta Pero sí son leíndole ya un poco más profesional Lo que podemos decir es que se está buscando Es con gente de Mazatlán, Sinaloa Con vocalistas De renombre De renombre o que han pasado por agrupaciones grandes ¿Y tienen algún vínculo ustedes allá con la gente de Sinaloa? Con Olizarraga, por decir, no sé La verdad sí En lo personal, pues aparte de la agrupación Es apadrinada por la banda Te lo cuento con confianza No solamente por un acercamiento Sino que hay una amistad ya de Veinte años Yo con ellos ya tengo una relación de veinte años Ahí estando Nos han respaldado muy bien Nos han apoyado Nos impulsan O sea, son Pues ahora sí, como buenos padrinos Son muy buenos consejeros Son los que nos llevan ahí Al pasito Y pues estamos viendo Pues por ahí a lo mejor Podríamos hacer algo también con ellos Perfecto, bueno Y como todos los músicos Sabemos que siempre Traemos la sangre Y la música Que no podemos estar sin estar cantando Los vocalistas se animan a cantarnos algo breve Nada más para Escuchar la calidad de voces Que tenemos aquí En Cero Subo La Banda Claro que sí Este, no sé si Gustes un tema en especial No, la que ustedes La que se acopen ahí Que sea primera y segunda Y que se escuche De las que ustedes saben Pues me imagino que Como músicos Pues están bien puestos Donde quiera, ¿verdad? Sí, cómo no Con gusto Pues ahí este Un temita de De cajón Ahí de lo que viene En el repertorio de Sube, Sube La Banda Bueno, le echamos este Pues este pedacito De algo tradicional Se llama Enricocito en el Cielo Voy a buscar Un rinconcito en el Cielo Para llevar A mi amor Voy a buscar Un rinconcito en el Cielo Para escondernos Tú y yo Un rinconcito en el Cielo Juntos y unidos Los dos Y cuando caiga la noche Te daré Mi amor Muy bien, muy bien Un poquito nerviosos Sí, sí, sí Muy bien Para estar fríos de la garganta Pues les salió perfecto Exactamente, sí, sí venimos La verdad Un poco fríos Bueno, ¿y de dónde son? Originarios Bueno, yo soy de León, Guanajuato La mayoría somos de León, Guanajuato Ustedes Bueno, ya nos platicó también De Rubén Somos Todos La mayoría de León, Guanajuato Hay nada más lo que cambia Pues que algunos somos Un poquito más retiraditos Algunos ya somos pegados a San Pancho Algunos Pegados a las rancherías de Duarte Así Pero todos somos De León, Guanajuato Sí, regional Muy bien Rubén, pues Si quieres dar algún teléfono Alguna red social Donde los puedan contactar Para que ya ahorita Que vienen próximamente Fiestas aquí en La Chona Y en nuestras delegaciones En todos los lados Donde nos ven Aquí en Lagos En San Juan En Jalostotitlán Pues que nos digan A ver En dónde los pueden contactar Claro que sí Nos pueden contactar Al teléfono Por WhatsApp O llamada Al 477-325-0630 Y en redes sociales En todas las redes sociales Sube, sube la banda Nada más en YouTube Le agregan oficial Ya aparece O le dan buscar Sube, sube la banda Y ahí les van a aparecer Las redes Este, los El canal de YouTube Y también En todas las plataformas digitales En Spotify Ahí pueden encontrar Toda nuestra música Grabada en estudio Perfecto Bueno, pues vamos a estar Muy al pendiente Y por ahí vamos a anotar También los teléfonos Porque Se acercan Buenas ferias aquí Fiestas en La Chona Y en nuestros alrededores Y ojalá que pronto Los tengamos aquí Ya en el escenario Como debe de ser Ojalá se nos dé La dicha de estar Aquí en La Chona Saludos a la gente De Jalos Que también ya hemos estado Por allá San Diego de la Unión Y en San Juan de los Lagos También ya Bueno, toda esta zona También a la gente A la gente del 40 De Lagos de Moreno También en el lado De Aguascalientes Calvillito y toda esa área Ah, en Aguascalientes También ya hemos estado Allá en varios Varios eventos Perfecto Bueno, pues vamos a estar Muy al pendiente Y ahora sí Presenten el video Del que vamos a verlo A continuación Seguro que sí Sube, sube la banda Y se llama ¡Vamos a pistear! ¡Vamos a pistear! El verdadero descontrol Hoy tomaré por el gusto De vivir la vida No con algún desamor O alguna herida Vamos a pistear Solo por el gusto de ver A mis compas de como disfrutan De rolas perronas Cantando y brindando Todos hechos horas Y a una sola voz Que viva la vida Viva la alegría Que traiga cerveza Para todo el día Que cante mi compa Vamos de parranda Que para eso es paz Sube, sube la banda Que suene perrona Que suene perrona Y acuérdese que la cruda Solo dura un ratito Papa, caro Pero los buenos recuerdos Entre compas Esos son para toda la vida Que suene perrona Una herida, vamos a pistar Solo por el gusto de ver a mis compas De cómo disfrutan de rodas y perronas Cantando y brindando todos hechos por la Y a una sola voz Pónganse las piedras, quiero que la gocen En este día es nuestro, son las razones Es fin de semana, no hay compromiso No pongan pretextos, si es lo que venimos Vamos a pistar Vamos a pistar Bueno amigo, pues todavía nos están llegando Bueno, pues sí, llega al final de esta ocasión Muchas gracias por los saludos a todos Y pues sí, vamos a tratar de festejar mañana A ver qué festejamos Así es, bueno, agradecerles como siempre Que nos hayan acompañado a lo largo de este programa Y recuerden que si se perdieron algunos de los segmentos Pueden verlos nuevamente en Diez TV Mi Tierra Bendita En Facebook o en YouTube Diez TV Encarnación Y puedan disfrutarlo una y otra vez Cuantas veces quieran Ahí en su dispositivo móvil Así es, bueno, pues por esta edición Nosotros les agradecemos A Luis, a Ángel, a Monse Y a Lore también Pues a todos y cada uno de ustedes Muchas gracias por todo el apoyo Para poder que salga este contenido Y cada ocho días aquí como siempre en Diez TV Así es, tenemos una cita el próximo sábado En punto de las tres de la tarde Por la señal de Diez TV Gracias Gracias ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente Llegar puntos hasta la orilla Que ese amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se llama vida Quiero saber que se siente Llegar puntos hasta la orilla Que ese amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Como ya il nere Y obtengas Quiero saber que en la orilla Que eres el amor de mi vida Porque en la orilla Que eres el amor de mi vida Yと思rже